¿Qué es lo que se ha hecho en Cuba? Muchachos muy jóvenes, 14, 15, 16 años, están siendo secuestrados. Por cierto, hay muchas imágenes visuales al respecto, pero bueno, me voy a concretar en un conjunto de recomendaciones que, bueno, tengo pensadas, digamos, he pensado junto a mis amigos para esto. Hay una expresión muy importante, no mía, pero las guerras se ganan en los templos primero, después se ganan en los campos de batalla. Esto quiere decir que hay que acudir a las grandes instancias internacionales que podrían representar los templos de hoy. Naciones Unidas, hay que acudir al Consejo de Derechos Humanos, que hasta donde entiendo hoy no se ha proyectado. Hay que acudir a la señora Bachelet, hay que acudir a la Unión Europea. Muchos países han estado proyectando, pero todavía los grandes organismos internacionales no. Y quizás es porque algunos de ellos se ven en una disyuntiva y ahí paso a un segundo punto. Hay que combatir la narrativa que está tratando de implementar el gobierno cubano. El gobierno cubano tiene una capacidad propagandística impresionante. No hay que dejar esto, no hay que pasar esto por alto. Es importante combatirlo, no solo en el circuito de los medios que miran o atienden Cuba o los sectores de Miami que se enfocan en Cuba o de la Florida, sino hay que ir a los medios norteamericanos, los medios europeos, a que se visibilicen esta situación y contrarresten la campaña que está haciendo el gobierno cubano. Combatir la narrativa oficial es fundamental porque están desacreditando absolutamente todo. No solo eso, están lanzando contra campañas, generando información falsa como que en Camagüey arrestaron al secretario de partido o como que habían matado un conjunto de policías. Otra noticia que salió. Todo este tipo de cosas hay que combatirla, saber distinguir o tratar de poder saber distinguir lo que es información falsa o no. Esto es muy importante. También entender que la cuestión Cuba no es una cuestión aislada en América, en nuestro hemisferio hay un bloque de dictaduras que son aliadas cerradas, sean incluso hubo ideas en algún momento mientras Hugo Chávez viví, Fidel Castro también de unir ambos países. Este tipo de países, Nicaragua, Venezuela, Cuba, tienen una alianza cerrada. No se puede ver como cuestiones separadas, atender un caso por un lado, otro caso por el otro, porque están actuando mancomunadamente y esto es muy importante entenderlo. Otra cuestión hemisférica que sería importante, Cuba ha estado previniendo la idea de que pueda haber algún tipo de intervención, ya sea humanitaria, ya sea militar la que fuese, aludiendo a chinos y rusos como aliados que no permitirían ningún tipo de intervención. Como mismo el gobierno cubano habla, grita sobre la soberanía nacional, creo que correspondería al hemisferio todo, a las Américas completas, poner una advertencia a potencias foráneas y a su entrada en las Américas. En este caso, por la cuestión o la crisis cubana, sería muy importante detener cualquier intento que venga en esta dirección, porque una vez que eso suceda, las cuestiones quedarían hipotecadas y hay precedentes de que casi hay una guerra mundial nuclear en los años 60 por la entrada de rusos a Cuba, los rusos soviéticos en aquel momento. Entonces creo que este tipo de cosas deberían ser muy importantes a tener en cuenta y al hemisferio, al conjunto de países de las Américas les correspondería proyectar en ese sentido. Primero, porque lo que está pasando en Cuba es completamente injusto, es bestial. Hemos visto la represión más grande, no conocida, aunque sabíamos de ensayos de esta represión en Venezuela. Y en otros lugares, en Cuba, no lo habíamos visto en estos términos, por lo menos no mi generación. Y eso está ocurriendo hoy. El asunto de las instituciones internacionales es vital. No hemos visto, por ejemplo, la señora Michelle Bachelet proyectarse, no hemos visto el Consejo de Derechos Humanos proyectarse. Esto es preocupante, ¿no? Mientras tanto, es cierto, en Cuba hay cacerías humanas, están arrestando a las personas dentro de sus casas, las están sacando. Hay un listado que habla de 170 y algo desaparecidos. Yo diría que estamos hablando de miles de secuestrados, desaparecidos y detenidos. Hay que intentar visibilizar todo esto. Una última cuestión a la que quiero hacer alusión, quizás no aplique aquí, pero es que los grupos de disidencia, de oposición o de sociedad civil cubana han quedado durante mucho tiempo abandonados. Y no digo totalmente abandonados, porque entiendo que desde el exilio ha habido mucha tensión sobre eso, pero en cuanto a recursos, en cuanto a capacidades de interacción con la comunidad internacional o con políticos del mundo, los grupos que están dentro de Cuba están completamente rezagados. Recursos financieros, visibilidad mediática internacional, interacción con otros activistas de la región o del mundo. Esa capacidad es casi nula para nosotros dentro de la isla. Entonces creo que serían temas que se podrían pensar como ideas muy puntuales. Perdón, yo me permito aquí hablar de cosas puntuales, ya que quizás pueda ser una especie de espacio donde algunas ideas se puedan activar y puedan funcionar. Entiendo que todos ustedes entienden la realidad de Cuba, así que no me detengo a narrar nada. Es un honor otra vez.